Para cantar el corrido, voy a afinar mi acordeo Recordando a un buen amigo, que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie, por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito, este me doy decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo, y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan, son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí, van los saiones Siempre lo miran de un traje, con botas y de tejana En puros carros de lujo, su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché a campo a la muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Ando borracho de celos y sentimientos, porque ayer tarde a mi prieta la vio enojada, ¿quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que descarar que eres traidora mujer. Tú tienes la culpa, que yo de borracho viva. Tú tienes la culpa, que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantidera, que quiero olvidar la canción de esa mujer. Para cantar el corrido, voy a afinar mi acordeo. Recordar a un buen amigo que se llamó Juan Ayón, del estado de Durango. No quiero ofender a nadie por lo que dice el corrido. Aunque no vean chaparrito, es que me doy decidido, al que le pone la mano. Manuel, Alejandro y Chilo y Chema son muy antrones, son los hermanos del Juan. Continuos con los polones, cuando los ven a los cintos. Dicen ahí, van los ayones. Música Siempre lo miran en un caje con gotas y de tejana. Música En puros carros de lujo, su pistola americana. Me gusta que lo acompañe siempre un conjunto norteño. Música Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno, me gusta cumplir cuando hablo. Música Cuando mi palabra empeño. Música Adiós rancho de las virgen, del estado de Durango. Música Yo nunca te he olvidado, yo siempre te he recordado, cuando me la me sepulta. Música Ay, en mi rancho adorado. Música 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 Ay, como ando trabajando, con suerte tendré dinero. Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. Música No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno. Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo. Música Música No cuento con gente armada, será porque nada debo, así es que yo nada temo, con mujeres de entretengo. Música Música Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero, y que además soy sincero, te muestro ser caballero. Música 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 Y resultan traicioneros. Música 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 Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado, en la baja California, lo tenían encerrado, presidio de Mexicali. Música Un corral muy respetado, un corral muy respetado. Música Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males, al visitar a un amigo, lo aprenden los federales, lo llevaron detenido. Música 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 Con sus tratos especiales. Música 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 Lindas tierras Michoacán, que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito, quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento, y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro dedos Andas en dos gallos finos, no se vayan enredas Dice que mejor se mueren, si lo quieren es encerrar Yo soy libre como el viento, y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Donde me hagan de encerrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que Pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Y un comandante de miedo Uno cojuro tierras Es maravilloso es natural El gobierno era pagado, porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros, el corrido dedicamos Sabemos que es buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante, me levanto de la cama Yo destapé una bucana, y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba El avión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo lo vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Tlaladar Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito Porque les ha ido volando Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Que me dejen prisionero Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidadera su nombre Y reyeso pelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De soparral fue testigo Con hoy ven el de arrestarlo Malverón a Luis García Solo con flores me llevan Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Los cuatro de las prendidas Música García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdone usted el general Este es un hilo la mía Música Se miraron un al otro Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó también lento Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Huevo al balón El sargento Música Quien mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar Está muerta Por una ingranda mujer Que me alejó Que nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Música Si ya se puede que no ser Ya no voy a devolver Música Y en fin No quiero que vuelva Música Dios mío De compasión Música Yo estoy pidiendo clemencia Música Yo también Yo también Yo soy y corto yo Sufro Moro Lombuyo De esta mujer sin conciencia Música Eso se lo dejo a Dios Música Música Él borrará mi tristeza Música Si ya se puede que no ser Ya no voy a devolver Música Y en fin No quiero que vuelva Música Música Dios mío De compasión Música Estoy pidiendo clemencia Música Música Yo también Soy hijo tuyo Y sufro Y sufro Por el orgullo De esa mujer sin conciencia Música 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 Ayer recibí tu carta Donde me dices de miedo Música 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 Tengo la mancha de oro, pero gozando mi mano, lo que no se compara con tu castillo de hogar. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siempre cantando, el hino de sus canciones. Seca tu llanto al turno, con tu paño de los dorados. Y acuérdate del colombo, con el que te has dominado, para lo que no se compara con tu castillo de hogar. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siendo el cantante, quien cree sus canciones. Ahora que tenemos otra canción viejita, que se llama Concerta. No, 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 no. Gracias. Gracias. Música Queda mi amor matisfecho Porque para las ofensas que me has hecho Música Pero la ingrata hay color no para Música Sé que te quiero Sé que te quiero Sé que te quiero Sé que te quiero Estas lágrimas que lloro Música Pero la ingrata hay color no para Música Para decirte que me das muy buena vida A los preciados A mi amor de querida Música Pero la ingrata A mi amor de querida Música 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 ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? ¿A quién te voy a conocer si eres un brazo perdido? Sigue, sigue, nos vayan, no piensas esta noche seguirla gozando Porque yo tengo aquel cielo que a cada momento te estoy recordando Si después que me vayas me sueñas que siento una forma de estar sincera Abrazándome, dándome besos, mañana de tu bella, al día de hoy Abrazándome, dándome besos, mañana de tu bella, al día de hoy Leyenda, que en el rancho de Canales, se aparecen tres mujeres, que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas, ahí entre los mesquitales El causante de esas muertes, Santos Valdez se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero a ninguna querida, nada más las engañaba Lucifera de la costa, del charco azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Dice que en la laguna seca, cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres, cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Santos Valdez fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y quien había de pensarlo, que allí murió en el panteón Lucifera de la costa, del charco azul, María Inés Estelera de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez Bueno, un carro gran marqués Eba Rigoberto Campos, en otro su guarda espalda Que lo venía a descontar Cayeron en una trampa, por grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo, comenzaron a tirar Cayeron en una trampa, pidiendo a Rigo al instante Y a su guardia personal, pidiendo a gente inocente Que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso, por ser narcotraficante Y a los meses que salió, fallaron lleno de sangre Y habían cortado los brazos, por orden de un contrincante Se puso brazos postizos, pero no se le notaban Porque de todos calibres, las armas las disparaban Pero cuando lo mataron, descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos, en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó, porque de amor y alto andaba Era competencia grande, con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense, de la familia salchido Sobrino del coche loco, y desde junto a Gavir Como todos los salchidos, tendría que ser su destino Ande, no pensé, quedó también otra vez Es cantar este corrido De dos hombres que mataron, sin tenerles compasión Mil mentes los torturaron Y ya muertos con un carrón, por encima les pasaron En la colonia del Palmito, la ciudad fue Culiacán Cuando van Francisco López y en Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban, que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho, de roba asomada Pero Francisco Beltrán, no tenía culpa de nada Otro día los encontraron La mamá me hace el día, tenían las tripas de fuera Y un perro se las comían Y un momento después, llegaba la policía Con la banda sinalense, perón a sepultar Y los madrecitas lloran, sin poderse consolar Por sus hijos adorados, que ahorita en el cielo están Ya con este inenestido, yo le digo en mi cantar Que las malas compañías, nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido, no se le vaya a olvidar Ándele pues, ándele pues, saludos a la gente de Culiacán, Sinaloa Ya les está gustando, ¿verdad? Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me han dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagará Mi cariño lo pagaste con traiciones Mi cariño lo pagaste con traiciones Y yo en mi cariño lo pagaste con traiciones Y yo en mi cariño lo pagaste con traiciones Y yo en mi cariño lo pagaste con traiciones con más, pero el tiempo justiciero y venido, a pesar de tu hermosura placentera, hoy te sobran muchos hombres que te quieran, pero ahí más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor. Allí en el rancho del Álamo, cerca de Badiraguato, hay un pequeño panteón, a las orillas del río, donde descansan los restos del joven Mario Portillo. Ese panteón muy seguido, muy triste se debe llegar. A una muchacha de negro que flores le va a llevar, y llora al pie de su tumba, sin poderse consolar. De los ángeles salieron, él y su novia querida. Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían, pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida. El 19 de mayo, 20 años se ha completado. Y el 29 de junio, la boda estaba anotada, más no sabía que la muerte en Sonora lo esperaba. Fue en el año 85, el 31 de mayo. A él siempre le gustó correr muy recio en su carrón, pero en una pesada pipa el paso le había cerrado. Adiós mi novia querida, ay te quedaras muy triste. Siempre me recordarás, por lo mucho que te quise, por el tiempo inolvidable, que fuimos los dos felices. Como la ven mis amigos, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Como la ven mis amigos, ahora no tengo dinero, seguirán siendo los mismos. Pero díganme lo sincero, lo que vale mi persona, yo sigo siendo el astero. Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles, ni siquiera una llamada. Me perdí pa' saludarme, voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre. El dinero no hace al hombre, el hombre hace al dinero. Puede que salga de lujo, aquel que ha sido estero. Pues yo sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro. No quiero que se me arriben, los que a la mala se fueran. Pa' no hacerles un desagre, que vayan a sentir feo. Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matero. Ya se me acabó hasta el miedo, ni las que más tengo a nada. Ya bailé con la macea, y bailé toda la tanda. El costal lleno de piedra, me dejó durante el alma. Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento. En tanto de referencia, tengo mucho sentimiento. El costal lleno de piedra, mi cruz por mucho tiempo. El costal lleno de piedra, mi cruz por Santiago. El costal lleno de piedra, mi cruz por Santiago. Kilómetro doce sesenta. Carretera nacional. Arturo Garza Treviño, trágico fue su final. Depósito su confianza. En su carro por ligero. En su alma lleva a venancia, estar el nuevo mareo. Solo Dios presencia al cuadro. Solo Dios presencia al cuadro. Esa es la verdad sincera. Un gran hijo de la cartera. Vora de oído. Fue a los maestro. Fue a los maestro. No se supieron Al hallarlo mal herido Era de nuevo Laredo Por su letra y conocido Era amigo del amigo Otras veces fue con Rito Pero en el once sesenta Pagó todo su delito Terminaron sus azores Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ay, les va la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Ya está ahí compadre No se olvide el chiquito Hoy estamos parientes Las rejas no se abran solas Quien el candado quitó De la cartera de Tijuana Un reo se le jugó Y no es un reo cualquiera Porque mi huellas dejó Lo tenía un prisionero Por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana Ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes no se abran solas Andas en un tallo fino Que vale mucho dinero De quien echó el testamento Quienes vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto Donde quedó la bolita Para el que adivine Hay un premio Un susto limpo no quita Y unos millones de sueños Quien le nota una manchita Al rato se iba corriendo Adiós presión de Tijuana De la baja California Resultas de poca jaula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva A ver, pues se quedó El prófugo de Tijuana Una vez más, oiga A ver,ito Adiós presión de Tijuana Adiós presión de Tijuana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!